Universidad Tecnológica de Tabasco Estimados miembros de nuestra comunidad universitaria, estudiantes, profesores, trabajadores y funcionarios. Este enero de 2011 les doy una calurosa bienvenida a esta su segunda casa y les deseo que nuestra permanencia en ella nos llene de muchas satisfacciones y éxitos profesionales. Entonces, quiero darles a ustedes algunos mensajes que consideramos es muy importante comunicárselos. Como por ejemplo, el internet con que cuenta esta universidad aumentó de 2 megabits a 20 megabits, lo que sin duda nos va a apoyar muchísimo en el desempeño de nuestras actividades. Esto también nos permite que hayamos sido aceptados en la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet y que a partir de este año contemos con Internet 2, el cual es una herramienta valiosa para que nuestra universidad pueda trabajar en red con otras universidades, tanto del país como del mundo entero. También hemos rehabilitado nuestra planta de tratamiento de aguas negras, lo que junto con otras actividades y obras que tenemos que llevar a cabo, nos permite seguir avanzando a lograr ser una universidad sustentable. Es de destacar los resultados que estamos teniendo en nuestro restaurante Cucuche, que es un ejemplo entre todas las instituciones educativas y que nos permite ir a la vanguardia de lo que ha solicitado el Secretario de Salud a todo el sector educativo. Esto es, que vigilemos por la salud de toda la comunidad, previendo y ayudando a disminuir los índices de sobrepeso y obesidad, que como ustedes saben, son un riesgo para la salud. Desde aquí, hago una invitación a nuestros jóvenes deportistas para que se unan a las actividades que todas las tardes se llevan a cabo en la nave, con miras a tener una digna representación en el 15º Encuentro Nacional Cultural y Deportivo de las Universidades Tecnológicas, que se llevará a cabo en Hermosillo, Sonora, el próximo mes de abril. A los señores profesores, les pido apurar el paso en el fortalecimiento de nuestros cuerpos académicos, que son los órganos vitales de nuestra institución. Si estamos fortalecidos, podremos acceder a recursos financieros que se traduzcan en mejores de la infraestructura física y tecnológica, a más capacitación, por citar algunas cosas. Este año viene fuerte el programa de intercambio académico con otras universidades tecnológicas, así como con otras universidades estatales, tanto del país como del extranjero. Les recordamos que tenemos intercambios a Estados Unidos, a Canadá, la licencia profesional en Francia, y también este año empezaremos a trabajar con Argentina. Así que, vámonos preparando todos para este gran suceso. Les recuerdo que pueden participar en estos intercambios, tanto estudiantes como profesores. Aprovecho también para hacer una especial mención que en este año cumplimos 15 años de haber sido creados. Es por ello que tendremos durante todo el año actividades académicas, culturales y deportivas para esta gran celebración. Les invito a que se sumen. También quiero destacar el 20 aniversario de nuestro subsistema, el cual hoy por hoy es el más exitoso de la educación superior, por su pertinencia con las necesidades del sector productivo, industrial y de servicios. Muchas gracias a todos y esperamos que participen con el entusiasmo que siempre les ha caracterizado para que juntos logremos una formación innovadora.